¿Qué quieres? Me siento vigilado, más te vale que no me pase nada La maldad de Rebeca Ahora necesito que hagas algo por mí No tiene límite Que me dejes matar a Mario Matar a alguien o cualquier cosa Quisiera hacerlo por primera vez con alguien que odio como a Vaqueris Pero una mala jugada Bueno, me falta hacer algo ¿Qué cosa? La prueba de ADN La dejará sin palabras El hijo que llevas en tu vientre Es de él Cuatro cuartos De lunes a viernes Ocho y media de la noche ¿Y ahora qué vas a decir, mamá? Tu hijo va a terminar matándonos a todos, uno por uno Portese mi canal Líder absoluto